La que amaba mi niceva, no me amaba, no me doña ni onda, que soy tu fea de amor. No me esposarán no, no me esposarán no, no me esposarán no, voy Čmoné bambolé, voy Čmoné bambolé, voy Čmoné bambolé, voy Čmoné bambolé per fare la tğaружn,"Voy Čmoné bambolé". ¡Viva! ¡Va a ir si paga ahí! ¡Ey, mi gata puta de donde! ¡Ve a llamar a mi misera! ¡No le vale, no te mora que soy puta extraditoria! ¡Ve a llamar a mi misera! ¡Va a llamar a mi suspen! ¡Vanzito! ¡Va a llamar a mi suspen! ¡Van y nosotros esperamos! ¡Van y nosotros j headers! ¡Vamos por esta parte de nosotros con una experiencia sin丈夫! Y la mamá me dice que va a tu amar La dona pruna que te tornerás fortuna Y no me sposerás tú Voyamos a las mambole Voyamos a las mambole Voyamos a las mambole Preparé la voz Voyamos a las mambole Voyamos a las mambole Voyamos a las mambole Preparé la voz E questa canzone vi richiamo a tutte le mambe Un aplauso alle mambe Auguri mambe Oggi è la festa della mamma, lo sapevate voi? Sì! Avete fatto gli auguri alla mamma? Sì! Avete fatto i regalini, no? Sì! Maestro, non ha fatto i regalini a mamma? Tu, proprio tu! Ahhhh! Non ci credo E la mia mamma mi diceva La fate regalini Sì! Voy a poner bambolete, para el amor 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 ¡Suscríbete al canal!